Hola amigos de Fuego Market y La Carbonería, hoy os vamos a demostrar cómo se puede encender carbón de coco o otro carbón de buena calidad con un encendedor eléctrico y vais a ver que no se genera cero humo, es muy sencillo, simplemente hay que utilizar este aparato que es un encendedor eléctrico, un luz lighter y bueno pues simplemente necesitamos una toma de luz y a través de la toma de luz meterle calor, vais a ver que no se genera humo ninguno, yo he colocado el carbón en forma de torre porque es más sencillo de que luego un carbón vaya prendiendo los demás, simplemente con este como ya lo tenemos encendido podríamos dejarlo y al rato de los 10 minutos estaría todo completamente brasa, este artículo lo tenemos disponible en fogomarket.com y podéis preguntar su precio e incluso las ofertas que hacemos con carbón de cáscara de coco, incluso con barbacoas, o sea entrar en nuestra web y veis todo lo que tenemos. Me doné envi de resté en vous, me doné envi de chanté en vous, fait de mettre mon cœur si fort, nous, nous partagez ce bonheur. ¿Veis amigos? Pues con el luz lighter puedes encender, en 5 o 6 minutos tienes encendido esto, evidentemente vas a gastar un poco más de luz, pero el humo, no existe humo, mirad hay llama pero sin humo, veis el tono blancuzco que ha tomado el carbón de fila de coco, bueno vale, pues esto significa cuando ya esté todo blanco es cuando vamos a poder empezar a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esparcirlo, porque esto va a meter unas calorías tremendas, ya sabes que siempre todos estos productos los puedes comprar en Fuego Market y aprender con nosotros barbacoa en el barbacoaclub.es o venir a Madrid y hacerte un cursito de barbacoa.